¿Qué es el proyecto de la Diputación? De todo el entorno, de tal manera que podamos explicar o que pueda entender el asistente allí, quien visite, el visitante, pueda entender el funcionamiento de la cava y pueda entender también algo, un elemento singular de la zona que también existe dentro de la cava, que es el tejo, que tiene unos 4 metros de altura. Una vez decidido, dependiendo ya en el presupuesto la cantidad necesaria para poder abordar la contratación, pues la parte interesante es saber, pues en principio, que se va a empezar pasado el verano nada más, es decir, en el mes de septiembre, entre septiembre y octubre, se inician las obras, que tienen un plazo de duración de unos 7 meses, puede ser algunas semanas menos, y que finalmente entre el mes de febrero y marzo del próximo año podremos disfrutar de esa instalación ya rehabilitada. Estamos ante un plan de inversiones cuyo principal objetivo es conservación y creación de empleo. Por todos los esfuerzos, hoy, la Diputación de Alicante pone sobre la mesa su firme voluntad y su compromiso para duplicar sus inversiones en este año 2014. El Gobierno provincial ha trabajado para que 31 millones de euros de los remanentes, y porque la ley nos lo permite, se utilicen en inversiones denominadas como sostenibles. O sea, 31 millones van a ser invertidas en inversiones, valga la redundancia, inversiones sostenibles en nuestra provincia. ...pues que tengamos capacidad y tiempo para poder... ...¿vale? ...si, es una empresa que, si queréis saber lo que se va a tener en la cava de agres, todo lo que tiene, todo lo que tiene... ...y en eso, esa pregunta, pues generas un ahorro, pero para eso tenemos... ...epígrafes de estos cinco que he leído... ...se actuará sobre las paredes y sobre todo el entorno, pero fundamentalmente esa es la actuación principal que va a hacerse. Gracias. 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 Gracias.